Te saluda a tu amigo Chaggy Manía de los Papiches de la Risa porque hoy es un día especial, el Día de la Mujer. Quiero mandar saludos a todas esas mujeres trabajadoras que son padres y madres, los hijos de la gente de la selva, de la gente de la sierra, de la gente del norte, de la gente de las mujeres del sur. A todas esas lindas mujeres, hoy que es un día especial, el Día de las Mujeres. De parte de Chaggy Manía, acá está mi amigo de la Flaca Luque. Hola, te saludo a tu amigo Luque, sí, para mandar un saludo muy enorme y muy inmenso para todas las mujeres bellas porque mujer fea no hay, todas las mujeres son hermosas. Bueno, algunas que no se maquillan, pero igualitas son hermosas. Un saludito para todas las mujeres de la costa, la sierra y la selva. Un saludito muy cordial y muy enorme. Y recuerda tú, hombre, oye tú, que pegas a las mujeres. No me golpes ni me maltrates a las mujeres, ¿ya? La mujer no ha nacido del pie para ser pisoteada, sino ha nacido del costado, debajo del brazo del hombre, para ser protegidas y para ser amadas, ¿ya? Ustedes también, mamita, no jodan para que no las peguen. Porque la mujer, la mujer es como una linda, preciosa guitarra que brinda sus encantos en el hombre que la sabe tocar. La mujer bonita es el paraíso de los ojos, el infierno del alma y el purgatorio de los bolsillos. ¡Ay, qué sí! Esa es verdad. Por eso queremos mandar de parte de los papichis de la risa un saludito enorme para todas las mujeres peruanas y del mundo. En especial para mi madre que en el cielo está. ¿Ya? Ya sabe, mamita. Por eso hay mujeres carambas que se van y hay hombres que abandonan a las mujeres porque piensan que no son iguales. Yo me pregunto, hay hombres que se empeñan, hacen lo posible para enamorar a la mujer, y el día que la tienen en casa, hacen lo imposible para hacerle la vida infeliz. Pero tú no creas que eres distinto a tu mujer, las dos personas son iguales. ¿Ya? Por eso un consejo te voy a dar. Tenemos dos brazos que no son iguales, pero justo juntos construyen el mundo. ¿Ya? Tenemos dos ojos que parecen iguales, pero no lo son. Uno ve quizás con poca claridad, pero los dos divisan el horizonte. Así es el hombre y la mujer. Saluditos para todas las mujeres del mundo de parte de los papichis de la risa. Claro. Nada más, Nike. Ya. Gracias. Gracias.